Esta tarde, en Ventaneando, Lupita Valerio nos recibe en medio de su gira por Estados Unidos. Verán la tremenda exclusiva. Tenemos el cierre de la visita de Ana Bárbara en el foro. Y sí, habló de todo. Posible boda, hijos y hasta demandas. Vela Markovich vuelve a México para impulsar la denuncia por agresión que presentó en contra de su padre, Alejandro Markovich. Aquí arranca la hora de la verdad en los espectáculos. ¡Quédense! Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Lupita D'Alessio, la grande Lupita D'Alessio, recibe las cámaras de Ventaneando en Los Ángeles. En medio de su exitosa gira del Adiós Gracias Tour, Lupita D'Alessio se enteró de la separación de su hijo Ernesto y Charito Fernández, la cual no solo afectó a los involucrados, sino también a ella. La cantante lo reveló en exclusiva a Ventaneando desde Los Ángeles, California, donde hoy se presentará en el YouTube Theater frente a 6.000 personas. No fue fácil. ¿Por qué? Por su separación. O sea, eso fue difícil para mí, porque junto con la gira me salieron tres úlceras. Y sí me complicó, sí, nerviosa. Sí, porque el dolor de un hijo es tu dolor. Claro. El dolor de un hijo es tu dolor. Ya pasó, ya está, ahorita está mejor que nunca, está súper bien, está guapo, está lindo, cantando espectacular. Ya la tormenta pasó, pienso yo, entonces, pues vamos para adelante. Trabajé en Morelia y me regresé a México para que me revisaran y eran tres úlceras nerviosas. Entonces me tuvieron que hacer un tratamiento para seguir la gira y ya, ya quedó. Pero ya está bien. Y aunque la separación resultó inesperada para más de uno, Lupita asegura que su hijo hoy está mucho más contento y liberado. Y está ahorita feliz, está feliz. Este, pues, ¿qué te digo? Muy contento. Me gusta como se ve ahora, se ve más liberado, más... Eso es padre, porque ves a una persona que se quitó cosas que no, pienso que no le sean bien. Ok. Y además es joven. Es que luego lo que digo yo, luego por allá lo malinterpretan y ya sabes. No, no, no. Lupita ha recorrido gran parte de la Unión Americana con su gira Gracias Tour, pero el primero de diciembre volverá a la Arena Ciudad de México. Tremendo eso, 53 años dedicada a la música, con altas, bajas, con tormentas, sin tormentas, con mil cosas, pero aquí estoy. Es un milagro. Gracias por todo su cariño y gracias por su asistencia, por comprar los discos, por ir y paguen un boleto a ver a Lupita D'Alessio. Muchas gracias, los amo con toda mi corazón. Para Ventaneando con información de Ricardo Manjarres. Y Lupita D'Alessio seguirá siendo la grande de este país. Qué maravilla, 53 años arriba del escenario a ti. Sí, enorme, la verdad. Además, en esta gira que iniciaba, hace Mancuerna con Bobo, destapan todo, se edita nuevamente su disco, graban la versión del concierto en vivo, va a repetir en la Arena Ciudad de México el 1 de diciembre, pero también repite en la Arena Monterrey el 27 de octubre. En León, el 28 de octubre, Aguas Calientes, Tor, California, bueno, ya visitó California, Texas, y bueno, tiene una gira todavía por Miami, por distintas ciudades de Estados Unidos. Qué maravilla. Hoy se presenta en el YouTube Theater, que tiene 6 mil personas, es la capacidad de este lugar, y de ahí se va a Las Vegas. Y entonces ahí se sigue a todo lo que acaba de decir la canción. Qué fantástico. Está a lo máximo. Ay, felicidades, Lupita, un beso. Qué maravilla, felicidades. A cuenta de, ay, les tenemos pases dobles, Patti, para que vayan al teatro a ver Caperucita Roja con Violeta Ispel. Ah, qué padre. Mis pases dobles para esta puesta en escena, para la función del próximo domingo a las 11 en el Teatro Rafael Solana. Ya saben, tienen que mandar un correo con sus datos completos. Pásalos. Pásalos, arroba tvsca.com.mx. Oigan, y que no se pierdan la doctora Lucía. Bueno, ¿si la viste ayer o no? Vi un pedazo, porque de repente, ya sabes, todavía no tengo la costumbre permanente del horario. 7.30. Te voy a mandar un mensaje. Es que 7.30, yo siempre estoy acostumbrado a que 7.8. Bueno, el caso es que hay una cosa que me llamó mucho la atención. Ya ves que la doctora Lucía tiene así como visiones, premoniciones, toca a la gente y sabe lo que le pasa. Pero desde el primer capítulo salió una señora que era de la limpieza. Ah, sí, que sospechaba. Que se le veía así como misterioso. Entonces resulta que debe ser también una psíquica. Claro. Porque ella se dio cuenta que algo le pasó. No, se va a poner. O sea, ¿crees que eso es la señora? Todavía no se revela. No, no, no. La señora es psíquica y ella se da, supongo, se da cuenta de que la doctora tiene este don porque se lo dice. Y que perri salió, Ana Lajevska, su persona. Ah, sí. Pero qué bien lo hace, ¿verdad? Muy bien. 7.30 de la noche, doctora Lucía Azteca, uno no se lo pierda. Y bueno, el día de ayer visitó el foro de Ventaneando Ana Bárbara. Nos quedamos con tantas ganas de seguir la entrevista que grabamos esta parte y aquí está. Es que yo quiero saber lo del Grammy, Ana. Esa nominación para mí, de verdad, va a sonar trillado y ya como, ay, me siento ganadora. Pero de verdad, simplemente que lo tomen en cuenta un disco que fue, el disco se llama Abordado a Mano porque literal fue así como... ¿Así fue? Claro, desde hace 11 años. ¿Has escrito algo para el amor? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿para tu pareja? Ay, claro, muchas de las canciones nuevas. ¿No han escuchado esa que dice, reza y reza y mi santo de cabeza? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! Y entonces, oye, pero vienes como para, vestida como para boda. Con el anillazo. Digamos que como ropón, dice mi asistente, Erra, que parece de... Está divino, ¿eh? Gracias. Pero bueno, ¿y boda pronto o no? ¿O siguen viviendo así en pareja? Mira, estamos viendo y no vemos, estoy con lo de la gira, es que me, tú sabes, al final mi personalidad, Erra, mi guía, tanto espiritual como mi loquero, soy muy obsesiva, entonces estoy sobre la gira, sobre la carrera, que lo de la boda estoy como que si lo organizo o no. Y resulta que si te casas pronto o no pronto, ¿será en Los Ángeles? Ay, no, aquí. No creo, no creo. ¿Para qué podamos ir si no nos cuesta muy caro? ¿Cállos días, chicos? Imagínate, imagínate. Por ahora está muy lejos. ¡Ah! ¡Ah! Imagínate el vestido, transporte, no. Pero sí te gustaría hacer una boda como tal, con la fiesta en la pachada. Pues, a ver, no me merezco una boda con alguien que tengo nueve años. ¡Por supuesto! La primera persona con la que de verdad estoy remando al mismo puerto. Eso. La verdad, oye, una persona ahí que aguanta mis tristezas, mis depresiones, mis bajones, de todo, de hormonas de su vida, mis ausencias. Con tu familia, ya se paro con la familia. Ahorita está al 100 con Ger, al 100, cuando te digo al 100, es su coach ahorita de básquet y su coach de americano y está al 100. Oye, Anita, ¿y los otros dos hijitos dónde andan? José María decidió irse con su papá. ¿Dónde vive su papá? Vive en Cuernavaca. Ajá. Claro. Emiliano está en la universidad, pero también, ya independiente, también tuvimos una situación de que, ¿sabes qué, hijito? En mi casa me gustan los horarios, me gustan mi modo. Y mi hijo, que es un hombre hecho y derecho y que es un hombre con bases, le dimos lo mejor que pudimos su papá y yo. Y su papá me apoya 100% en que le dimos lo mejor que hemos tenido. Tiene muchas herramientas para salir adelante en su vida. Ya tiene 22 años. ¿Pero él ya vive solo? Él vive aparte. ¿Aparte? Oye, qué bien. Pues así debe de ser, ¿no? Claro. Estoy muy contenta. La verdad, yo siento mucho orgullo de lo que yo les dije. Mucho, mucho. Y creo que me da mucha felicidad. No, obviamente, todo es miel sobre ojelas, porque les cae gorda a uno, que si con los límites, que si la responsabilidad es, que si llega a la casa temprano, que si vas a tomar no manejes, caemos bien gordas, yo sé. Anita, ha sido un placer. Ay, muchas gracias. Y siempre lo será, recibirte en Ventaneando. Muchísimas gracias. Oye, Pati. Ay, adorada. Muy lenta. El día de ayer, Bela Markovich llegó de París a la Ciudad de México. Ella es la hija del guitarrista Markovich. Y vean esta información, porque la tenemos en vivo. Bela Markovich, quien hace unos meses relató en exclusiva a Ventaneando, que fue agredida salvajemente por su padre, el ex guitarrista de Caifanes, Alejandro Markovich, puso tierra de por medio para sanar y enfocarse en su carrera como diseñadora radicándose en Europa. Regresó este jueves a México para impulsar la denuncia que le fincó por violencia intrafamiliar y así evitar que las autoridades le den carpetazo. Vengo a dar seguimiento al asunto legal, a hacer presencia también, porque hace falta en instancias legales y también mi familia me necesita. Entonces, prácticamente a seguir con este asunto. Tuve que regresar. Espero que vaya por buen camino y ya pueda seguir con mis planes. Me ha hecho muy bien poner tierra de por medio. La joven recordó cómo ocurrieron los hechos que la llevaron a denunciar a su propio padre, tal como su madre, Gabriela Martínez, también lo hizo desde 2014. Fue por violencia intrafamiliar, en específico por un evento que sucedió relativamente poco antes de que yo me fuera. Tristemente, hasta que no llega agresión física, no hay más atención, pero han sido agresiones psicológicas de muchos años y fuertes. Vela vivió a distancia el desalojo de su hermano Diego, igualmente a manos de su padre, a quien cuidaba mientras convalecía de una operación de próstata. Me dan ganas de venir a ayudarle, ¿no? Me dio mucha tristeza porque aparte ahí como que ya, creo que ya arrasó con todos, ya nada más faltaba mi hermano. Él no tiene la culpa, él no le hizo nada. Fue un arranque de ira, por lo que entiendo, entonces... Vela agradece el apoyo que Saúl Hernández y Sabo Romo le han brindado a partir de que rompió el silencio y sobre el maltrato físico y psicológico de su padre. Me conocen desde que nací, conocen a mi mamá también desde que tenía 17 años, creo. Entonces, al final es como una segunda familia, que presenció muchas cosas, ¿no? Entonces, me siento muy apoyada por ellos. Pero para relatar de viva voz lo que ella y su familia han padecido durante años, Vela está hoy en el foro de Ventaneando. Así es que le damos la bienvenida a Vela Markovich. Bienvenida a Ventaneando. Este es un asunto complejo, difícil. Sin embargo, tú, tu mamá y tu hermano han tenido la valentía de denunciar una situación de maltrato, porque estamos hablando de tu papá hacia ti. Sí, es un caso que envuelve muchas emociones, sentimientos y, como decíamos, mucho que tratar. Independientemente del tema legal, hay mucho personal que estamos en proceso de sanación. ¿Estás en la Ciudad de México precisamente para refrendar esa denuncia? Sí, sí, porque ha habido situaciones que han requerido que esté yo aquí, tanto por apoyo a mi familia, a mi mamá y mi hermano, como en la fiscalía, ¿no? Entonces, puse en pausa proyectos grandes y muy importantes para mí. En Francia. En Francia. Que, bueno, al final esto es fuerza mayor, ¿se podría decir? Sí, claro, por supuesto. Deje en pausa muchas cosas, muchos sueños que espero poder retomar. Recuperar, por supuesto. Por supuesto que sí. Vela, ¿cómo ha sido esta vivencia? Te vas de México, pero tienes que regresar, enfrentarte a la situación y revivir lo que sucedió. Pues, se siente todavía como un sueño, ¿no? Porque voy, vuelvo a una realidad, a otra. La pesadilla. Como una pesadilla, porque de todas formas yo creo que por mucha tierra de por medio, está aquí, ¿no? Y está aquí. Entonces, claro, yo creo que igual, no sé si conviene que ojalá esto termine bien y yo pueda continuar más liberada. Sí, tu vida, claro. ¿Qué dicen las autoridades? Pues, las autoridades es tema complicado que igual no puedo compartir mucho. Para mí ha sido un poco complicado el proceso porque no es fácil también a nivel institución. Entre los tiempos, entre muchas situaciones que personalmente me he sentido hasta lastimada incluso por las psicólogas de la fiscalía. O sea... ¿Te han tratado mal? Sí, 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 tienen un trato, híjole, uno como víctima, te sientes un poco señalado, sí. Ajá. O sea, como que no te creen, puede ser. Como que no te creen, este, igual, ciertos resultados que es lo mismo que no puedo compartir ahora mismo. Sí, claro. Pero son cosas que te hacen sentir peor, te hacen sentir peor, sí. ¿Cuál fue la gota que derrama el vaso para que tú digas, voy a denunciar a mi propio padre? Tristemente, la agresión física no debería ser así porque la agresión psicológica la venimos cargando muchísimo. Es igual de intensa. Claro. Como yo he dicho algunas veces, a veces peor, ¿no? Porque igual el golpe o el jalón se te sana, pero decir, mi papá me jaloneó, mi papá, eso es lo que te, lo tienes en la mente, 24 horas en tu corazón, lo recuerdas, salir de ese dolor es... ¿A qué edad empezaron las agresiones de tu papá hacia ustedes? Muy peque... yo creo que como mi hermano, siete años más o menos. Hace muchísimo tiempo. Pues eran niños. Sí. Hace 20 años. Sí. ¿Y cómo te diste cuenta que eso no era normal? Porque de pronto en un ámbito donde ocurre se normaliza. Sí, se normaliza todo, sí. Quizás en la comparación, ¿no? De ver cómo otros papás son con sus hijos y tú ya sientes que algo en tu casa no está bien. Quizás menciones de familiares también, de... Normalmente que alguien más te lo diga porque tú estando dentro igual precisamente normalizas. Mi papá es así. Y ya luego te das cuenta que los papás no son así y que no es natural. Y quizás en el fondo tú sientes una falta de algo, ¿no? Pero seguramente tu papá no era así desde siempre. Porque si tu mamá se casó con él y tuvo dos hijos, significa que era un hombre cariñoso de alguna forma. Totalmente, sí. Fueron cambios de conducta que empezaron de a poco hasta que de repente ya era muy evidente, muy descarado. Por así decirlo. Pero sí, evidentemente cuando inició la familia no era así, para nada. No, pues eso debe ser una enfermedad que tiene tu papá porque no puede ser. Que de la nada. ¿Qué se busca con un enfrentamiento de esta magnitud? Desafortunadamente cuando interviene la autoridad. ¿Qué quieres sanar tú con esta denuncia? Bueno, principalmente la injusticia ya se empezó a sentir ya muy fuerte. La impotencia también de siempre. Los agresores normalmente están en ventaja, ¿no? Más cuando es tu papá, más cuando es tu familiar directo o alguien con quien tienes una relación tan importante. Esa sensación de ventaja llega un momento en que uno necesita, bueno, ayuda, ¿no? Esto no me siento bien, ¿no? Entonces, eso y que ya el miedo a que vaya para más. Un tipo de prevención también de, bueno, si hasta aquí llegamos, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Entonces, ese miedo creo que es el que personalmente me empezó a hacer, bueno, creo que tengo que tomar acción porque si no, me voy a arrepentir después quizás. Y sobre todo que tu mamá también ya levantó la voz y tu hermano también lo hizo. ¿Cómo es la relación hoy familiar con ellos dos a pesar de que tú estás fuera de México? Pues es puro amor, puro apoyo, pura comprensión, porque aparte de nosotros, entre nosotros sabemos lo que hemos vivido. Yo sufro mucho por ellos, ellos por mí, así es... Y ellos querían mucho que me fuera también por amor, también que yo siguiera mis sueños. Claro, se complicó. Se complicó también nuestros abogados que llevan el caso y estoy, confío mucho en ellos. Me dijeron, es mejor que vengas, es mejor que le demos fuerza a esto contigo. Y seguimiento a este asunto. Y seguimiento, que hagas presencia. Y claro, en ese momento, pues, dejo todo y voy a hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Vela, te agradezco mucho que nos tengas la confianza de platicar todo esto en Ventaneando. Deseando que esto lo hayan escuchado las autoridades para que se pongan las pilas y resuelvan, no nada más este caso, sino todos los que deben de tener. Ese es otro tema que, si en algo puede servir también, independientemente de mi caso en personal, es que sepan, tristemente, todas las víctimas de violencia. Sí. El tema de que sea tu familiar hace que las cosas sean más difíciles, duren más, el sentimiento de culpa por acusar. Yo espero que mi fuerza le dé fuerza, contagie de fuerza. Seguramente así va a ser, ¿verdad? A todas las víctimas, sí. Así va a ser. Qué valiente. Que todo mejore. Les agradezco muchísimo. Gracias a ti, Vela. Gracias. En corto, Larisa Mendizábal publicó en sus redes sociales un mensaje que parece tener dedicatoria, pues dice, la congruencia es un privilegio que muy pocas personas pueden ostentar. El equilibrio entre el decir y el hacer define quién eres realmente. ¿Para quién será? En corto, se confirma que Karol G traerá a México su nueva gira mundial, presentándose en el Estadio Azteca el 8 de febrero en Monterrey, el 16 y en Guadalajara, el 23. Aquí esperamos a la bichota, ¿cómo no? En corto, Cristian Nodal y Emilio Estefan juntos, así lo sugiere, una fotografía en la que el cantante pose con el productor cubano en sus estudios de Miami. Algo se está cocinando. En corto, el rapero Santa Fe Clan también canceló su próximo concierto en Tijuana, aunque no fue a causa de una amenaza de la mafia, sino debido a una fractura en la mano derecha. Menos mal. Les quiero comentar que hace unos momentos nos hemos enterado del sensible fallecimiento de Fernán Gastel, quien fue el esposo de Graciela Mori, nuestra corresponsal en Miami, y que durante muchos años fue no nada más el hombre de su vida, sino su compañero también de trabajo. Me imagino, mi querida Graciela, que estás pasando por momentos muy sensibles. Lo lamentamos muchísimo. Te abrazamos todo el equipo de Ventaneando, deseando que muy pronto empieces a recuperarte de tan sensible pérdida. Te mando un beso. Abrazos, Grace. Un abrazo. Oye, Pati Michelle Biet, cambiando de tema, es una actriz que hemos seguido y conocemos desde que era muy chiquilla, que hacía las tene novelas allá en Televisa, y que ha pasado por unas muy difíciles, de bodas y divorcios y demás. Pues ahora la están ligando románticamente con quién crees. ¿Con quién? Con Arturo Carmo. Que están haciendo obra de teatro juntos. Pero ya están, ya están en la obra de teatro. Y a lo mejor si se tienen que dar un beso, allá, enamorados. Que sí pasa, muchas veces. O no necesariamente, puedes estar saliendo con alguien o compartir con alguien y no sea tu padre. Claro, claro. Pues Michelle nos platica de eso. Michelle Biet niega las versiones que apuntan a que sostiene un romance con Arturo Carmona y asegura que su relación es meramente laboral, pues comparten créditos en la obra Los Amantes Perfectos. Ay, Dios mío, no. A ver, está muy padre y es muy bonito y me pasa todo el tiempo que la gente, porque hacemos pareja en una novela, digan, ay, qué padre, también en la vida real. No, pero no, no, no confundan las cosas. ¿Cómo? No. Él, este, se incluyó, o bueno, fue parte de esta propuesta que te digo del elenco que estamos teniendo, que es multiestelar y que es cíclico, en Nueva York, este, él vino a dar función en lugar del señor Alejandro Suárez, este, y también en Monterrey estuvo, pero ya en lugar de Cristian de la Fuente. De hecho, Michelle revela que por primera vez en años no tiene pareja. No, ahorita estoy dedicada a mi trabajo, no tengo tiempo para nada, y la verdad es que disfrutando por primera vez esta soltería, o sea, es la primera vez en veintitantos años que no tengo pareja. En otros temas, la actriz compartió que los padres de sus cuatro hijos siguen sin contribuir a la manutención de los menores. Se trata de Leandro Ampudia y el torero Cristiana Paricio, con quienes la actriz procreó a Leandro y Michelle, y a Cristian y Ancelica, respectivamente. Ya llevan años que no quieren hacerse responsables. Estamos negociando, corazón, estamos negociando, y eso se lo dejo a los abogados, que ellos les podrán decir lo pertinente y en dónde va el proceso. Yo me dedico a decirles lo que yo sé y lo que yo les puedo compartir, que estamos todavía en negociaciones. Michelle Viet amadrinó la inauguración de un estudio de baile en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, para Ventaneando con información de Germán Wynn. Y quien se va a convertir en mamá próximamente, nos da mucho gusto, es Marcelita Aguirado. La pindorita. La pindorita. Sí, qué bueno. Está divina. Divina. Después de que en agosto pasado revelara en redes sociales que está embarazada, nuestras cámaras se encontraron a Marcela Aguirado, quien disfruta de la dulce espera al lado de su pareja, el también actor, Luisa Rieta. Estoy muy bien, estoy muy bien. Marcela, qué gusto verte. Muy contenta. Bien, muy contenta, muchas gracias. ¿Ya sabes qué va a ser? Ya. ¿Y lo quieres revelar o secretar? No, 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 todavía no, todavía no. Todo va muy sano y pues contentos en esta nueva etapa. Sí, el primer trimestre no paraba de vomitar, pero ya fuera de eso, ahora ya estoy muy bien. La joven actriz Marcela reveló que en 2024 estrenará varios proyectos, entre ellos uno bajo la dirección de su pareja. Tengo muchas cosas por estrenar, el año que entra, eso me tiene muy contenta. Está la película Noche de Bodas, que estrena a principio de año, dirigida por Osvaldo Benavides. Y también una participación especial en la película de Luisa Rieta, que él escribió y produjo, que se llama El día que todo cambió, que también estrena el año que entra. Y ahí soy una doctora que le salva la vida. Sobre los lamentables hechos ocurridos al finalizar el rodaje de la cinta Noche de Bodas, en playas oaxaqueñas, donde murieron dos actores que participaban como extras, la actriz comentó. Fue un final de ese proyecto muy agridulce, porque por un lado estábamos muy contentos de cerrar un ciclo y por el otro, pues, todos en shock con la terrible pérdida de la vida de estas personas. Marcela fue abordada su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, proveniente de Dallas, Texas. Para Ventaneando, con información de Daniela Aguilar. ¡Ay, qué hermosa! Oigan, pongan atención, por favor, a esto de Nicolás Buenfin y Lucerito Mijares. Lucero Mijares refrenda que, aunque físicamente no es su tipo, quedó prendada de peso pluma cuando supo de un generoso gesto que el cantante de Corridos Tumbados tuvo con un fanático recientemente. Siento que tiene una personalidad padrísima. O sea, lo vi en un video que estaba resumiendo a alguien, creo que no sé si tenía parálisis cerebral o... No, 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 lo amé. Su físico no tanto, pero su personalidad. Pero en realidad, ¿cuál es su galán ideal? Pues obviamente que tenga una buena personalidad, que sea muy buen chavo, que sea buena onda, que trate a todos por igual, que tenga un pelazo, eso sí. Bueno, pero mi Javiercito Posá, pues, ahí sí no tanto, pero está guapísimo, o sea, con él me caso. Lucerito acudió a la alfombra roja del nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, donde la prensa literalmente se ofreció presentarle a Nicolás Buenfil. Pero, ¿qué dijo Nicolás de tan inesperado encuentro? ¿No la conoce? Este, no, no la conozco, nunca la he tratado. En una de esas sí, en una de esas no, puede ser. Por su parte, Erika Buenfil respondió con una curiosa anécdota a la pregunta de si le gustaría tener a Lucerito Mijares como nuera. Nacieron el mismo día, con dos horas de diferencia. Y me acuerdo perfecto que entré a quirófano, y cuando salí, lo primero que me dijo mi mamá, dijo, ¿y quién crees que también nació? Y le digo, ¿quién? La niña de Lucerito. ¿Nació un poquito antes? En otros temas, Nicolás compartió haber dejado atrás el vicio que tenía por los cigarros electrónicos. Ya lo dejé, pues empecé a notar que me cansaba muy rápido por todo. Las encías, los dientes y así, pues se empezaron a dañar y dije, no, ya, esto está feo, ¿no? Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Y bueno, sigue. Qué simpático, muchachos. Está encantador el niño. Sí, bueno, es que te voy a decir que esto fue en el estreno del corteo del Circo del Sol. Quiero decirte que yo volteé de repente, había un tumulto de gente, y dije, pues, ¿quién llegó? Erika Buenfil con su hijo. ¡Guau! Toda la gente quería fotografías y videos con ellos. La verdad es que se han convertido en estrellas, pues, en las redes sociales. Había muchos chavos, muchas familias y demás. Tenemos algunos videítos por ahí de lo que fue este evento, que espero que los corramos en algún momento, ¿verdad? Ahí está. Estuvo por ahí Erika Saba. Pues, varias personalidades se presentaron ahí. Está padre el espectáculo. Se nota, ¿eh? Que está realmente interesante. Hay un momento en el que uno de los personajes sale volando con unos globos, y tú, para que la gente los empuje y demás, y se lo va llevando. Como si fuera él un globo. Sí, literal. Sí, lo... Estuvo bien padre, la verdad. Lo hacen muy bien siempre. Sí, el Circo del Sol, una garantía, está en el Palacio de los Deportes, y pues, ahí estuvieron varios famositos. ¿Sabes qué? Me encontré a Dal Ramones, y a su esposa Carla de la Mora, que me contaron que ya se fueron a vivir a Puebla. Ah, mira. Sí, porque como él está de gira con los chavos rucos, con Adrián Uribe y con... ¿Quién más será? Omar Chaparro, ¿puede ser? Sí, parece. Omar Chaparro, ¿no? Ajá. Este, y demás, pues, que como ya tiene familia, ya dijeron, pues, mejor que ella se quede por allá. ¿Ellos de allá? Sí, y tiene a cuarta que acaba de parir. Y además, así no se queda sola mientras él está de gira. Exacto, tiene a los dos chiquitos. Y dejaron el departamento del piso 50, exacto. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Pero todavía tenemos fechas pendientes con Moderato, porque nada más terminan esta serie de presentaciones y ya termina Moderato, y ahora estuvieron en la Feria de Pachuca. Ay, tú qué... Después de anunciar su salida de Moderato y el inicio de su carrera como solista, Jay de la Cueva se presentó con la agrupación en el Teatro del Pueblo de la Feria de Pachuca. Alrededor de las 10 y media de la noche, la agrupación salió al escenario provocando la euforia de los asistentes, quienes corearon sus canciones de principio a fin. Todo transcurría de manera normal, pero antes de la última canción, Jay de la Cueva sufrió una caída que lo llevó a ser auxiliado por paramédicos. Aún lastimado, salió al escenario para cerrar su participación. Esperemos que el piecito no esté roto y que podamos continuar la gira. Minutos más tarde, posteó en sus redes sociales un par de videos donde se aprecia cómo elementos de seguridad lo llevaron cargando a su camioneta y uno más donde muestra su pie derecho vendado. Todos los que están preocupados porque me tardé en salir para la última canción es porque unos paramédicos me hicieron el favor de vendarme y bueno, aún no sabemos si está esguinzado o roto. Vamos camino a la enfermería. Gracias por tanta generosidad, gracias por tanto amor. Hasta ahora se desconoce si la lesión en el pie del intérprete fue grave. Para Ventaleando, con información de Daniel Aguilar. Oye, eran muñecos de peluche. Los que traían el pantalón, sí. Me recordó en una ocasión, hace que te puedo platicar, unos 30 años, Talía, en una presentación de una premiación en México, el brasier eran ositos de peluche. Sí, claro. Sí. Porque le encantaba eso. Cantaba con Margaritas también. Con Margaritas. Sí, sí. En el micrófono. En el micrófono. Para amarilla azul. Que por cierto, también ya sacó tema como medio cierreño ahí. Muy bien. Ah, qué bueno. ¿Dónde están entrando? Qué bueno. ¿Dónde están entrando? Muy bien. ¿Y qué pasa con Violeta Isfer? Pues tenemos estos videos que nos comparte nuestro querido Alejandro Gou de Violeta Lagunilla, mi barrio. Que se cayó. Ay, 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 pero sale bien. Pero ahí se fue un recorrido. Ay, no. Se fue por la escalera. Qué trancazo. Se le acabó el escenario. Ay, ay, ay. Se no le calculó. Ella quería llamar la atención. No, qué, ay, no. A costa de que se te rompa las piernas. Te voy a decir algo. Con lo que hace en el escenario no necesita inventarse nada. Bueno, sí, tenemos a Violeta Isfer. Gran actriz. Se me acabó el escenario. Brinqué hasta el monitor, güey. Pero qué pasó, Osa, no lo viste. Pues me aventé como siempre. Pero no está delimitado el escenario. Solo tiene una T. Salté muy cabrón. Problema de ahí de ligamento. Sí, fue la mejor, la que más usé a la hora de caer. Nada más, no está inflamado ni nada, pero sí es este... El tiróncito yo creo. El tirón en el ligamento. Nada más traigo como súper contracturado el lado izquierdo de mi espalda por el latigazo de que se me acabó el piso. Me fue muy bien. ¿Y la terapia es para eso? Porque, o sea, sí hay dolor en la espalda. Sí, sí hay, pero no es insoportable. No me limita el movimiento, pero hay ciertos movimientos en donde sí me duele. Entonces me van a dar terapia así a full para que yo pueda seguir trabajando. Esto sucedió ayer en la presentación de Lagunilla, mi barrio, en Toluca. Claro, y es un escenario que no calcula que no conoce al 100%. Pues no, es un nuevo, un latino nuevo. Pero nos vamos rápidamente a la acrópolis de Grecia. ¿Ya sabes quién está? Vamos, nos inviten. La Pazquel. Anda, acercándose. Acercándose a la boda de la nieta. No, Pati, nuestro mapa de cobertura se está ampliando. ¿Pero en qué forma? Pero fíjate que están tanteándonos nada más porque uno anda en una parte de la familia en España, otra en Grecia. Hagamos una quiniela. ¿Dónde cree usted para que la suban a Twitter? Vota por España. ¿Qué España? ¿París, les parece? ¿Italia? Habían dicho que Italia primero. Yo digo que Italia. Yo creo que por España. En fin, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Les agradezco su presencia y nos vemos el próximo lunes. Que tengan un fin de semana maravilloso. Adiós. 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 Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear